Buenas noches Voy a cantar una canción con una amiga Se llama Albarreche Vita, ¿estás? ... Acércate un chino, acércate un chino y hazlo de nuevo, que te quiero decir algo yo, que cada paso que tú echas no, me arruggo derrito por tu mente, lanzamos fin, fin, lanzamos fin y bátete el pelo, acércate un chino, acércate un chino y hazlo de nuevo, que te quiero decir algo yo, que en cada paso que tú echas no, yo me arruggo derrito por ti lentamente, dime cuantas veces, tú hechizas a la gente, porque quiero ser ese hombre que se enrede en ti una y otra vez, así que mátame decente. Acércate un chino, acércate un chino, acércate un chino, acércate un chino y hazlo de nuevo, que te quiero decir algo yo, que en cada paso que tú echas no, yo me arruggo derrito por ti lentamente, Lánzame un chino, acércate un chino, acércate un chino y hazlo de nuevo, que te quiero decir algo yo, que en cada paso que tú echas no, Me arruggo derrito por ti lentamente, lanzame un swing, lanzame un swing, me arrugo derrito por ti lentamente. Gracias. Vale. Esto lo he escuchado.